¿Sabes qué son y para qué sirven las células madre? Son células que ayudan a la enfermedad, a la sanidad de las personas. Yo sí guardaría las células madre. Yo creo que sí, igual es para el futuro igual, pues cachai, así que yo creo que sí las guardaría, porque para la salud de ellos, para la mía también. Honestamente no tengo tan claro las formas que tienen de utilizarse por ahí las células madre, pero yo no las guardaría si tuviera un bebé. Sin ninguna duda las guardaría. Sé más o menos de lo que se trata y creo que si pudiese salvar a mi hijo más adelante, cuando tenga una enfermedad, para regenerar algún tejido, sin dudas, lo guardaría. Por supuesto que las guardaría. ¿Por qué? Porque a través de las células madre se pueden curar muchas enfermedades futuras que pudiese tener mi hijo. Son muy importantes y yo he visto en la televisión programa, donde indican que las células madre tienen mucha información que te puede servir a ti. Las células madre sé que en el fondo es cuando la mujer, no sé, va a tener un hijo, qué sé yo, y de repente eso mismo le puede servir para cuando después el niño sea adulto y pueda en el fondo tratar de evitar cualquier tipo de patología que tenga a futuro. La hubiera guardado de todas maneras. De hecho, tengo un sobrino que tiene cáncer y quizá hubiera ayudado. No, no creo en verdad. ¿Por qué? No sé, quizás más adelante a lo mejor también se va a haber inventado otra cosa que... No sé si vale tanto la pena en verdad. Y no sé qué tan efectivas son.